Mi amor, vamos a un balneario ¿Y qué? ¿Para qué llevas tu cobija? ¿Y cómo crees que voy a regresar sin frío? ¿Y el ponchito de... One, two, three, four, five, six, seven Bien pendejas viendo cómo cuento en inglés ¿Pero si me quieres no hablar inglés? Y se chingué ¡Ah, mamones! Día 3 de te lavaste la cara y el mono no ¿Qué parece? A Ponchito no lo dejaron entrar al oxo Y el gruñón no haya que hacer ¿Ya ven? No es tan bueno para los niños Pero vean La mamá ¡En chinga! Pobre, ya no haya que hacer con Ponchito ¡Amor! ¡Menealo! Dile a tingirirungi Mira, hasta el señor de allá Él lo quiere agarrar Tingirirungi, tingirirungi Pero ni yo ahora nomás ¡Qué paciencia! Hay dos tipos de personas O sea, la fit Hipócrita Y el dragón Hipócrita Pero esto es saludable Esto es saludable Esto es chatarra Yo no sé Yo estoy gordo De pura pinche carrilla Tuya, idiota ¡Ah, mamón! Ya te caché No que Te los preparé No que, pura pinche Te los preparé a la Bexy Ya te han preparado A ver, comételos A ver, lámbelos Lámbelos todos No, no, no ¿No qué eran de ellas? Son de ellas Te caché, culerón Te caché Miren, como que se me anda Tojando una limonada Pero que tal con este baboso ¡Qué pinche madre! ¡Huerfa, güey! ¡Qué perra! ¡No mames, güey! Ya se le salió toda la esponja Que la mamás Acómodatelo bien Era pura agua, güey Todas mis comadres Son bien falsas Ruini, vanidosas Pero ya no ricas Vamos a comer ya ¿A quién? Al cochinito Está enferrado el gruñón Porque le dije Te ayudo Y le dijo Sí Y me fui a comer Estás todo enferrado ¿Qué no es que me dolió la rodilla Por andar discoteando con el niño? Mi amor Es que ya no tienes 10 años Ábrele, ponme las botas Para brincar Tiene que así nos pusieron a nosotros los dientes, güey Que eran de puerto El filtro de TikTok, güey La alejaste de la radiografía Anda, cabrón Y tú pagaste 40 mil Pendejo ¿Cómo no viene por los dientes aquí? Está re bueno Oigan, el gruñón se echó 23 tacos 22 22 Ah, 22 De cochinito dormido De con el meño Riquísimos Aquí en Villa Unión, ¿verdad? Sabrosa Qué rico No mames Yo me eché 18 Porque estoy a dieta Solo 18 Pues no se te den 18 Vámonos a nadar, ¿verdad? Vámonos a nadar Están riquísimos, viejo No mames ¡Párate, párate! ¿Quieren levantarla, Alejandra? Güey, levántanos, güey Bríjale, bríjale, mija Ay, no mames, güey Nos llegamos hasta con San Pedro Dale, güey Casi le tocábamos el timbre a San Pedro Uy, güey No mames, güey Se me salió el hígado Uy, me asqué, güey Uy, me super mareé